Y realmente hay aplicaciones que conforme las vamos utilizando, vamos descubriendo que son prácticas. Por ejemplo, antes de la pandemia, en mi caso, yo no había utilizado lo que son las plataformas de Zoom y fue a través de una reunión precisamente que vemos con el corazón, me invita, que es en este mecanismo de monitoreo independiente, MIMEM, donde ahora sí que tengo que conectarme y me doy cuenta que realmente sí es una aplicación. Entonces, sí podemos utilizar diferentes herramientas, sobre todo tomando como base las necesidades de mi alumno y también yo qué puedo hacer, que eso es lo importante, darme también el tiempo para preguntar y también para corroborar si mi alumno lo puede leer a través de sus dispositivos móviles. Ajá, y también complementando un poquito lo que menciona Hugo, preguntarle directamente al alumno o a la persona a la que le vamos a hacer llegar algún tipo de información sobre qué dispositivos utilizas, se te facilita más, se te facilita más que yo te mande audios, que te mande videos, que sean muy descriptivos, que te ayude, como menciona Hugo, mandando documentos en PDF, en Word, o qué formato se te facilita más. O si también, por ejemplo, nosotros personas que tenemos resto visual, a veces se nos hace más fácil leer en hojas blancas con plumones que son gruesos, documentos que a veces leer un poquito en braille, porque, por ejemplo, yo sí tengo conocimiento del sistema braille, pero, pues, si yo busco algo muy rápido, pues, todavía alcanzo a leer lo que es en tinta. Entonces, sí tener como ese contacto, esa confianza de acercarse y preguntar qué es lo que se te facilita más. Gracias, Lissi. Gracias, Lissi. Gracias, Hugo. Y a sus cenarios, yo espero que haya quedado clara la pregunta. Creo que fueron muy claros. ¿Habían otras personas? Cristi, vamos a dar participación a una persona más, por favor. ¿Quién era? Alberto Herrera. ¿Alberto Herrera? Ajá. Ajá. Alberto, por favor, adelante. ¿Ya puedes desactivar tu micrófono? Más bien, activar. Sí. Alberto, ¿sí se puede? Ok, ¿me escuchan? Sí, listo. Sí, ok. Adelante, por favor. Bueno, primero quiero felicitar a mis compañeros, debemos con el corazón. Me invitaron a esta ponencia que para mí es una sesión muy, muy importante. Mi nombre es Alberto Herrera y yo adquirí mi discapacidad hace cuatro años. Y bueno, un poquito de mi experiencia de vida, perdí mi vista hace cuatro años por una situación de una enfermedad, pero anteriormente yo trabajaba en un área de sistemas. Y esta situación, pues ahora me ha dado esa situación de ver cómo de alguna forma las cosas cambian para una persona que cuando la vida le cambia a 180 grados, la situación es ahora completamente diferente. Ya enfrentarse a una situación de discapacidad en la vida es una situación, pues un poquito frustrante. Y la tecnología para nosotros nos ha ayudado muchísimo. Bueno, en mi caso que estaba en el área de sistemas y entrar a esta situación de la tecnología me ha ayudado mucho, muchísimo a expandirme, a ser alguien tal cual como era. Ahora, ahora con mis dispositivos, yo puedo pues hasta ya ver películas, hay películas con autodescripción y de alguna forma ya puedo integrarme. Por ejemplo, si yo me meto ahorita a una computadora, yo puedo exactamente tal, hacer muchísimas cosas tal vez como lo que yo hacía. Pero falta mucho, falta mucho para que muchos de los desarrolladores de sistemas nos incluyan en todo este panorama. Por ejemplo, para los bancos, yo quisiera pedirle a la sociedad que para los bancos nos apoyen de alguna forma a que nosotros seamos accesibles sus aplicaciones para nosotros, para que nosotros podamos, nosotros mismos podamos hacer nuestros propios movimientos. Tanto Apple como Android de alguna forma están trabajando, pero alguna de las aplicaciones que normalmente utilizamos, por ejemplo, los sistemas de los bancos, nos ayuden a esa parte. Entonces, mi aportación en este momento es, qué tanto pueden hacer más por nosotros, que sean más accesibles a la sociedad, que de alguna forma vean y volteen a vernos a nosotros, porque nosotros somos grandes portadores, que si a mí me dieran la oportunidad de entrar nuevamente a una área de sistemas, yo podría nuevamente hacerlo. Pero desafortunadamente consideran o piensan que nosotros ya no podemos hacer algo más, más que estar a lo mejor sentados en nuestra casa. Podemos tener muchísima participación en la sociedad y que nos den oportunidad a las empresas, porque siendo que si los desarrolladores de las empresas pudieran dar esa accesibilidad para que sus sistemas puedan otorgarnos esa parte que hace falta, podríamos incursionar muchísimo en la sociedad. Muchas gracias y bueno, pues espero que mi aportación sea de gran ayuda. Claro que sí, Alberto. Muchísimas gracias. Hugo, Liz, no sé si quieran responder a Alberto o decirle algo. Pues que agradecemos muchísimo su participación y que sí tiene razón. Hay muchas veces que nosotros, por ejemplo, no podemos hacer una transferencia electrónica, porque como les comentaba en el ejemplo que les di, por ejemplo, al utilizar Gmail, que si es una aplicación compatible, en las aplicaciones bancarias desafortunadamente siempre requerimos la ayuda de alguien, de un familiar o alguna persona que en ese momento tenga tiempo para ayudarnos a hacer esa transferencia. Pero pues también les comentaba que hay personas que viven solas y que a veces no les es muy fácil encontrar una persona que les ayude a hacer una actividad tan sencilla como es una transferencia o algo así. Entonces, pues sí, tienes razón en que aún hace falta cierto punto de accesibilidad, pero pues hay que empezar poco a poco como sociedad poniendo un granito de arena para que este tipo de pláticas vayan teniendo mayor difusión y esas empresas o esos diseñadores de softwares, pues nos volten a ver. Eso podría ser. Muchas gracias, Alberto. Sí, gracias a ustedes. Hugo. Sí, pues lo que comentaba Alberto, ¿no? Que cada vez más las personas con discapacidad pueden darse cuenta de sus alcances, ¿no? Y también como sociedad de lo que podemos realizar. Es cierto que a lo mejor hace un par de años, pues estudiar en línea era básicamente desconocido, ¿no? Y ahora ya es tan común. Entonces, nos vamos dando cuenta que realmente la accesibilidad es, aparte de ser un derecho, es una necesidad como les comentaba en un inicio. Entonces, en el caso de Alberto ya tiene necesidades a lo mejor de aplicaciones que vayan en relación a cubrir ciertas áreas como es realizar una transferencia. No sé, en mi caso a lo mejor, ¿por qué no? A lo mejor trabajar en línea, en una empresa, ¿no? En mi tiempo libre. Entonces, nos vamos dando cuenta que las herramientas se crean precisamente para dar acceso, pero que aún sigue habiendo esa cuestión de trabajar, ¿no? Más que nada de, como sociedad, permitirnos conocer y también permitirnos incluir. Entonces, qué bueno que nos han invitado y también qué bueno que participan, que nos acompañan y también agradecer a Alberto, pues, su punto de vista, su necesidad. Ok. Muchas gracias, Hugo. Y gracias, Alberto, por participar. Y creo, como bien lo decías, pues, esta es una tarea que nos corresponde, por supuestamente, exigir, ¿no? El acceso al trabajo, que es un derecho de absolutamente todos. ¿Y por qué las personas con discapacidad tener esa negativa? Por supuesto que no. En un momentito más, si me permiten, les voy a dar información acerca de GM, de General Motors. Hace un momentito tuvimos una plática donde ellos justamente hablaban acerca del acceso laboral a las personas con discapacidad. Denme un momentito más y de igual manera les puedo dar información al respecto. Ok. Vamos por último a darle la palabra a Idalia Fuentes, que fue también de las personas que levantaron la mano. Por favor, por favor, Idalia, si me escuchas, acciona tu micrófono, por favor, para poderte escuchar. Y adelante. Buenas tardes. Hola, Idalia. Buenas tardes. Adelante. Te escuchamos. Miren, yo tengo una duda porque hace tres años yo tuve un alumno que había perdido la visibilidad del 80%. Hice muchas de las actividades de manera oral con él. La verdad, me sentí frustrada por no poder ayudarlo de otra manera. Entonces, a mí me gustaría que ustedes que están de ese lado, que me digan cómo podemos ayudarlos más a recibir una clase, porque la mía era de inglés. Entonces, era así como que, ¡ay! Muy difícil para mí. Entonces, a mí sí me gustaría que me dieran algunas sugerencias, recomendaciones para mejorar mi práctica docente. Gracias, Idalia. La verdad, agradecemos que compartas, pues, tu sentir. Y creo que a veces es literal impotencia, ¿no? Estar en un lugar donde tenemos que tratar a personas con discapacidad y no por tratar con ellas, sino porque no sabemos cómo hacerlo. Y sí es como, tengo que ir a más, pero estoy segura que ahorita Hugo y Liz nos van a poder ayudar. Y a ti como docente, pues, muchísimo más. No sé quién quiera comenzar. Hugo, Liz, por favor. Sí, claro. Bueno, ahí existen muchísimas recomendaciones que podríamos realizar, pero yo creo que básicamente es también la apertura. El que yo, por ejemplo, describa, ¿no? Si estoy dando clase, regularmente yo llego y anoto en el pizarrón, pero si sé que tengo un alumno con discapacidad visual, quizá el primer paso es, oye, ¿sabes qué? Te voy a dictar el título, ¿va? Y conforme yo voy dando la clase, irle describiendo, oye, ¿sabes qué? Voy a realizar un cuadro, el título, el subtema es tal. Básicamente es darle detalles, porque si yo de pronto presento diapositivas y les digo, en esta diapositiva tengo esta información, pero ¿a qué me refiero con esto? Yo tengo que ser concreto. Tengo una diapositiva, como lo tratamos de hacer nosotros, que tiene un título y que el contenido va, básicamente, tiene la primera viñeta es tal, ¿no? La segunda viñeta es tal. O sea, eso yo me he dado, me di cuenta que, por ejemplo, en la universidad no hacía, no, el contenido no se hacía exclusivo solo para mí, sino que en el salón que a mí me tocaba era un salón con mucha iluminación y varios de los compañeros agradecían al maestro, oh, muchas gracias maestro, yo no alcanzo a ver. Entonces, no había una diferencia, sino al contrario. Los compañeros también en un momento se dan cuenta de que tienen una necesidad y que a veces como maestros o como instructores, pues nos quedamos en lo que ya estamos acostumbrados a dar. Sí es cierto que el mundo es muy visual, pero con estas pequeñas ayudas que yo puedo hacer, en este caso realizar un contenido descriptivo, a lo mejor también, como dijo Liz, darme la apertura para, oye, ¿de qué manera te puedo ayudar? ¿Te puedo enviar la información en un documento de Word, en un PowerPoint, en un PDF? Son indicaciones a lo mejor sencillas, pero que realmente ayudan no solamente, como le comentaba a mí como alumno con discapacidad visual, sino a todo el grupo. No sé, Liz, algo que más le quieras aportar. Sí, bueno, pues yo voy a agradecer su interés, porque no todo dura preocuparse por sus alumnos. La verdad, yo me identifico con ella porque, por ejemplo, un caso muy cercano, ¿no? Mi mamá. Al inicio ella se sentía, yo creo que un poquito como usted, que se sentía frustrada porque yo a veces le preguntaba, no sé, recuerdo una vez que fuimos de compras y abrieron un local nuevo. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿qué venden ahí, mamá? Y entonces ella volteó y me dijo, ay, pues es que venden muchas cosas, ¿no? Y pues yo me quedé así como de, ajá, pero qué cosas, ¿no? Y entonces es un poquito como tener, pues esa apertura, esa cercanía, generar, yo creo que lo más importante es generar un vínculo de confianza, porque muchas veces también a nosotros nos da un poquito de pena decir, ay, pues es que yo necesito que me digas bien, ¿qué es eso? O sea, y tal vez si alguien no es tan cercano, pues también nosotros como alumnos a veces no tenemos como esa confianza de decir, pues no veo, pero me da pena decirle que no veo eso, ¿no? Entonces, primero yo creo que es generar ese vínculo de confianza para que el alumno pueda decirle en concreto cuáles son sus necesidades, que sepa que usted tiene la apertura para poder ayudarlo y usted también puede sugerir algunas cosas, como lo menciona Hugo, ¿cómo te puedo mandar la información? ¿Cómo puedo ayudarte más? Tal vez puedo enviarte por WhatsApp algunos audios del tema que vimos en clase sintetizado para que tú los repitas, los refuerces, cuando es un idioma, pues creo que es muy importante la expresión oral y ya posteriormente la expresión escrita para que él o ella, pues si su discapacidad fue adquirida o fue de nacimiento, pues tener como más contexto de qué cosas se le podría facilitar para desarrollar la gramática y cosas así, que es lo que yo podría aportarle. Ok, muchas gracias Lissi, pues creo y dale a que más explicado con Hugo y Lissi no puede estar y de verdad pues les agradecemos mucho a todas y todos pues el interés que tienen por estar en esta actividad de manera constante. El Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad trabaja con este mecanismo independiente que justamente ahorita estamos trabajando con la sociedad civil, vemos con el corazón. Ya no te escuchamos. Perdón, perdón, silencio. Este, se conforma con otras sociedades civiles que por supuesto también atienden a la discapacidad intelectual. Yo los invito a que sigan estas actividades porque como se pudieron dar cuenta, pues Hugo y Lissi son expertos, podemos llamarlo como expertos y experta en la materia y de verdad nos agrada muchísimo que puedan, pues ellos que realmente lo viven y como también lo mencionaba, es muy importante que personas que lo están viviendo nos digan en qué podemos ayudar, cómo lo podemos hacer porque a través de ellos es que nosotros podemos hacer mejoras a sus derechos humanos y hacer que se lleven a cabo. Entonces, pues yo le agradezco mucho a Vemos con el corazón como integrantes del mecanismo independiente de monitoreo del Estado de México, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y, pues que tengan una excelente tarde ya únicamente para despedirnos y recordarles, las personas que puedan ingresar al chat, por favor, hay un apartado que dice encuesta e inmediatamente viene un link que ustedes pueden abrir y para que puedan, por favor, enviar sus comentarios, alguna duda, alguna propuesta en cuestión de las temáticas y, pues, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, que todos tengan una excelente tarde y una buena tarde de jueves, casi fin de semana. Que estén muy bien. Gracias, Lizy. Gracias, Hugo. No sé si quieran dar algunas palabras y con esto ya terminamos. Cristi, también muchas gracias por estar en los controles técnicos. No sé si quieran dar algunas palabras y tú también, Cristi, si quieran agregar algo más. Pues yo solamente agradecer por la invitación. Estuve muy contenta pudiendo, pues, expresar un poquito de las cosas que vivimos todos los días y, pues, también agradecer a la sociedad su preocupación, el haber estado aquí. Y, pues, solamente eso. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Lizy. Hugo. Pues igual agradecerles a todos, a la CODEM por la invitación, a todos los asistentes y seguirlos invitando, seguirles recordando que como sociedad tenemos este compromiso. Entonces, para que ustedes día a día, con una pequeña acción que realicen, seguramente que habrá alguien que se los va a agradecer de corazón. Muchísimas gracias y, pues, excelente tarde. Gracias, Hugo. Cristi, ¿quieres agregar algo o ya nos vamos? No, nada. Muchísimas gracias por su participación. Hay que ser más incluyentes con las personas con discapacidad. Creo que ese es un trabajo de todos. Y, pues, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Liz. La verdad es que esta plática fue muy enriquecedora, pues, más que nada porque viene desde la experiencia, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante que como sociedad debemos de tener. Y, pues, nada más. Sin más por el momento, muchísimas gracias. Les agradecemos por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por su atención. Que tengan excelente provecho y, pues, muy buena tarde. Gracias. Que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.